¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Julius Reacciona, este canal donde reaccionamos a bellísimas cosas que no conocíamos, sobre bellísimos lugares y países que no conocíamos y que gracias a ustedes estoy conociendo junto con otras personas que no son del país que ustedes, del que ustedes viven y de donde me recomiendan cosas, ¿no? Pues bueno chicos, me han recomendado mucho reaccionar a la historia del Salvador. He hecho reacciones del Salvador, he hecho reacciones sobre la seguridad, he hecho reacciones sobre sus siete maravillas, que creo que fue el primer video que subí donde el audio se escuchaba así, pero pésimo, espero arreglarlo algún día. He hecho varias reacciones sobre el Salvador, algunas otras cosas también y me han dicho mucho, deberías de reaccionar a la historia del Salvador, deberías de reaccionar a la historia del Salvador, entonces pues hoy vamos a reaccionar a eso. Bienvenidos a Mexicano Reacciona a la historia del Salvador. Bien muchachos, pues ya estamos acá. Esto parece que va a ser una historia dibujada y esas me gustan mucho, me entretienen mucho, así que vamos a ver qué tal está. Salvador, conocido como el Pulgarcito de América, es tanto el país más pequeño de Hispanoamérica como el más densamente poblado del continente, y tal vez al escuchar su nombre se te venga a la mente las malas salvatruchas, pero este país es en realidad mucho más que esto. ¿Te interesa conocer una historia de lucha por la dignidad de un pueblo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Eso es, eso es, eso es, esto es gacho, eso o sea, no es, siento que está mal, pero sí, mucha gente desgraciadamente nos dicen el Salvador y lo primero que, o salvadore, o los salvadoreños, y luego, luego pensamos en los maras. Y siento que no debería de ser así, no debería de ser así, precisamente por eso estamos haciendo estos videos, para mostrar cosas que la gente sepa. La gente suele castigar o destruir lo que no conoce. Entonces, la mejor manera de aprender a respetar los países, a una civilización, a una cultura, a una ciudad, a un pueblo, a una nación, es conociéndola. Por eso estamos haciendo todos estos videos, así que, a darle. Yo soy malísimo para la historia, siempre en la escuela fui malísimo para la historia. Nunca se me pegó nada. Espero que este video sea mucho más fácil de entender, apelando a mi soncera de que nunca fui bueno en historia. Lenca, que habrían sido influenciados por la cultura olmeca. En este periodo, destaca la cerámica usulután. Además, se encontraron ciertas zonas pobladas en Quelepa, Atiquisaya y El Trapiche, cuyos desarrollos habrían sido interrumpidos por la erupción del volcán de Ilopango hacia el siglo III después de Cristo. Durante el periodo clásico, las poblaciones comenzaron a establecer comercio. La zona occidental lo hacía con Teotihuacán y la oriental con poblaciones en el Valle de Ulúa, en el actual Honduras. Diversas ciudades están... Güey, que tenían contacto con Teotihuacán. Yo hice mi servicio militar en San Juan, Teotihuacán, el pueblito que está a nada de las pirámides. Y si bien no fue la mejor experiencia que tuve, fue muy mala, la verdad. Está padre, Teotihuacán es muy padre. ...o maya se irían formando por todo el territorio salvadoreño. Durante el clásico tardío, se consideran tres fases culturales. La payu, relacionada con la cultura maya, tamasha, parte de la cultura gozumalhuapa y lepa, con centro en quelepa. Grandes sitios arqueológicos se desarrollan en este periodo. Entre los principales, Tazumal, Carasucia, Quelepa y San Andrés. Hacia el periodo post... Me encanta esta parte de que las pirámides tienen sopenta mil años, entiéndanse, por sopenta mil muchísimo tiempo. Sopenta mil años de existir, de haber sido herejidas y que ni nada, nada, la tierra, el viento, la lluvia, las tormentas, los volcanes. Nada, nada, nada las ha hecho caer, nada las ha quitado de ahí, nada las ha podido borrar de ahí. Me fascina esa idea de que la arquitectura prehispánica tenga ese gran poder y haya tenido esas grandes bases, porque puta, hasta la fecha, güey. Y cuánto maltrato climático no han soportado, entonces, ¡guau! En el periodo postclásico, diversas ciudades comienzan a ser abandonadas y hacia el siglo XIII comienzan migraciones de grupos náhuatl, de donde pertenecían los méxicas. En el periodo postclásico temprano, se desarrolla la fase Guazapa, de donde destaca el sitio arqueológico de Siguatán. Pero probablemente, el estado precolombino salvadoreño más importante se desarrolla durante el postclásico tardío, con el señorío de Cuscatlán, que llegó a abarcar un territorio de diez mil kilómetros cuadrados y se organizó en setenta y cuatro provincias tributarias denominadas Calpixcayú. La economía de este estado se basó principalmente en el maíz, así como cacao, sal y pesca. Las actividades se venían facilitadas gracias a la construcción de obras de ingeniería y comercio a larga distancia. Es que sí, eran súper inteligentes. ¿Qué nos pasó, coño? Por otro lado, la sociedad estuvo organizada en nobleza, sacerdocio, plebeyos y esclavos, usualmente prisioneros de guerra. Hacia 1520, una terrible epidemia de viruela, iniciada en el actual México, mermaría la población en la mitad. Esto es el preludio de la conquista del territorio salvadoreño. El primer español en llegar sería Andrés Niño, quien bautizó el Golfo de Fonseca. Pero la conquista de Cuscatlán se daría con la expedición de Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés luego de concretar la conquista de los aztecas. Durante esta conquista, destaca... Estoy seguro que todo esto me lo dijeron en la escuela en algún momento, pero es que empiezan a llover nombres y mi cerebro se bloquea no sé por qué. No me sucede con otras materias, ¿eh? No me sucede con otros tópicos. Física, química, matemáticas, que incluso podrían ser un poco más aburridas para muchos. A mí se me facilitan un poco más. Pero la historia, híjole, es mi coco, cabrón. Entonces, ahorita, con esto, con esto que acabo de decir, mi cerebro ya está así como de, ¿qué qué? ¿La qué cosa? ¿De quién? La resistencia del hipotético personaje de Atlacal. En los años siguientes, los colonizadores fueron estableciendo diversos asentamientos como San Salvador en 1525, que sería la capital más antigua de Centroamérica. Hacia fines de la década de 1540, el actual El Salvador estaba dividido en las provincias de San Salvador y la alcaldía de Sonzonate, ambas parte de la Capitanía General de Guatemala, que a su vez formó parte del Virreinato de Nueva España. Este periodo de dominio español se ve más a detalle en este video. Grosso modo, El Salvador pasaría, al igual que el resto de territorios, por un periodo de mestizaje. La economía se basaba en el sistema de encomiendas y, al carecer este territorio de mucho oro y plata, primó la explotación agrícola. Asimismo, El Salvador también fue víctima de tres incursiones corsarias, la primera de ellas al mando del conocido Francis Day. O sea, piratas, güeyes malasí que nada más venían a saquear y hacer el mal. Diversas rebeliones en la región comenzaban a estallar. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y los progresivos aumentos de tributos desde las reformas borbónicas hasta la inversión bélica durante las guerras napoleónicas son las causas de las inminentes guerras de independencia en Hispanoamérica. En el caso de El Salvador, destacan el alzamiento del 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, liderado por el sacerdote José Matías Delgado y Manuel José de Arce. Y en enero de 1814, también en San Salvador, en donde la mayoría de líderes independentistas fueron arrestados. Incluso, Santiago José Celis sería asesinado. En junio de 1821, Nueva España concreta su independencia bajo el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En septiembre de 1821, los representantes de las provincias centroamericanas firman un acta de independencia con lo que la Capitanía de Guatemala declara su independencia optando por unirse al naciente Imperio Mexicano. Al derrocamiento de Iturbide... Ahí fue cuando México empezó a ser como muy grande, ¿no? Porque teníamos todo lo que es parte de Texas, todo lo que nos quitó Estados Unidos, la República Mexicana que hoy conocemos, y Guatemala y parte de Centroamérica. Bueno, todo lo que era Centroamérica también era parte del Imperio Mexicano. En 1823, y la caída del enfermer imperio, la Junta de Guatemala declaró la independencia constituyendo las provincias unidas del Centro de América. La alcaldía de Sonsonate e Intendencia de San Salvador se unifican en el estado de El Salvador. Al año siguiente, el naciente país se convierte en la República Federal de Centroamérica con el prócero independentista salvadoreño Manuel José de Arce como primer presidente. Perdón si no estoy hablando mucho, pero estoy poniendo atención. Tengo que poner atención para que se me pegue un poquito y ya lo que vaya yo considerando que es necesario decir o dar una opinión, ya la voy dando. Pero tengo que poner atención porque si no, me voy a perder horrible. Arce se terminaría aliando con los conservadores, representados por las oligarquías y la iglesia, lo que desataría la guerra civil en la que los liberales encabezados por Francisco Morazán logran derrotar a las tropas federales y derrocar a Arce, tomando el poder. Sin embargo, Morazán sería también derrocado en 1839, siendo acogido en El Salvador como jefe supremo. Lógicamente, los conservadores lo expulsarían ante la amenaza que vuelva a levantarse y ante esta inestabilidad, las provincias de Centroamérica comienzan a declarar su independencia. En el caso de El Salvador, la proclama el 12 de febrero de 1841. Días después, se emite la primera constitución como Estado soberano e independiente. Las primeras décadas de El Salvador independiente se caracterizaron por una fuerte inestabilidad por la rivalidad entre liberales que buscaban la liberalización del comercio, el secularismo y la Unión Centroamericana y los conservadores, que buscaban mantener muchas de las instituciones coloniales. Ambas facciones estaban organizadas en torno a liderazgos caudillistas. Los liberales salvadoreños tenían figuras... ¿Qué creatividad de este canijo? Usar... Yo sé que él hizo los dibujitos, pero las casitas, todo eso... ¿Qué manera tan sublime de explicar un tema? Por eso estoy así como... Todos esos estímulos me tienen así viendo qué onda. Como Gerardo Barrios, mientras los conservadores contaban con Francisco Marespín y Francisco Duenas. Estos últimos se ven beneficiados tras la derrota liberal durante la Batalla de la Arada, comenzando la hegemonía conservadora interrumpida por el gobierno de Barrios en 1858 y retomando por los conservadores con Francisco Duenas cuatro años después. Hacia 1871 se inicia un periodo conocido como la República Cafetalera, en el que priman los gobiernos liberales que promovieron leyes para que ciertas oligarquías se adueñaran de grandes extensiones de tierra ante el boom de la explotación del café. Todo esto plasmado en la Ley de Extinción de Comunidades, que como te imaginarás, no le sentaba nada bien a las comunidades rurales, a pesar que impulsaría el crecimiento económico. Este periodo se consolida hacia 1898 con la llegada al poder de Tomás Regalado, con el que además de sellar un grado de estabilidad política, la élite económica cafetalera gobernaría el país hasta 1931. Otro presidente destacable en este periodo fue Manuel Enrique Araujo, quien creó la Guardia Nacional ante una serie de reformas sociales. Además, fue el único presidente asesinado durante su mandato por causas aún no esclarecidas. Por supuesto que las causas no esclarecidas tienen que ver con el beneficio de alguien. A alguien no le convenía que esta persona estuviera en el poder y lo mandaron desaparecer. Siempre la historia, considero que siempre la cuenta el que gana y obviamente la cuenta a su conveniencia. Nunca sabemos realmente lo que pasó en la historia. Se nos explica tal vez lo más real posible, pero nunca vamos a poder saber cuál es la realidad 100% de la historia que conocemos. Aún así me está pareciendo súper entretenido esto. El último presidente de este periodo, Arturo Araujo, enfrentó una crisis económica por la caída de los precios del café, por lo que sería derrocado por una junta militar que da inicio a un periodo de autoritarismo en donde se sucedieron diversos gobiernos militares. En este periodo destaca el ascenso en escena del Partido Comunista Salvadoreño, el cual participaría en la insurrección popular de 1932, la cual fue reprimida por la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, llegando a un número de víctimas civiles entre 10.000 y 30.000 muertos. Esta insurrección, vista por algunos como un signo de la resistencia indígena iniciada desde la época de Anastasio Aquino, significó para algunos un etnocidio, en vista que se produciría una progresiva desaparición de la tradición indígena en el país. Además, Martínez consolidó una represiva dictadura a la que le siguió un periodo de alta inestabilidad. Es que siempre que se intenta cambiar el gobierno, obviamente el gobierno, solamente el poder, solamente va cambiando de manos. Muchas veces está planeado a quién se le va a dejar el poder de gobernar, aunque al pueblo se le haga creer que tú lo escogiste y la fregada. Siempre está como manejado. Pero sí, siempre que hay un cambio de gobierno existe una estabilidad, porque ya lo comentábamos en videos anteriores, el nuevo, el presidente nuevo quiere llegar y cambiar las cosas como él cree que es mejor, deshaciendo todos los cambios que hizo el presidente anterior, buenos, malos o lo que sea. Si a lo mejor el presidente anterior hizo cosas muy, muy buenas, el nuevo va a decir, esta y esta no me gustaron, siento que se equivocó, cámbienlas y ahí va a empezar la inestabilidad. Y cuando venga el nuevo va a suceder la misma historia. Entonces, pues sí, sí es, no sé, no sé, quiero seguir viendo, quiero seguir viendo y al final doy mis impresiones, porque siento que se me va a olvidar, es que soy malísimo en la historia. ...pugnas por el poder entre los militares. Posteriormente llegarían al poder los partidos revolucionario de unificación democrática, donde se introdujo la explotación de algodón y el partido de concertación nacional en el que hubo un acercamiento a Estados Unidos, quien enfocó su política en erradicar posibles focos de comunismo y a su vez apoyó a El Salvador con préstamos para la modernización de la infraestructura del país. En este periodo destaca la Guerra de las Cien Horas, en la que por una deportación masiva de granjeros salvadoreños de Honduras estallaron las tensiones entre ambos países en una guerra que si bien se considera una victoria militar de El Salvador, la reinserción de los cientos de miles de salvadoreños que tuvieron que volver se dificultó, aumentando la pobreza en el país y por consecuencia la presión social. Esta presión sería una de las causas del estallido de una cruenta guerra civil en la que una coalición de izquierda revolucionaria toma las armas ante el gobierno oligarca. La represión Neta, qué dinamismo y qué padre está el video. Es que se me va a olvidar, es que chale, la historia no se me pega para nada. Y la desigualdad social. Esto coincide con el derrocamiento del último gobernante del periodo militar. Carlos Humberto Romero dando inicio al periodo de gobiernos civiles. Durante esta guerra considerada como parte de la Guerra Fría, que significó la muerte de unas 75 mil personas y un millón de desplazados, destaca el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en El Salvador. Este resentimiento del pueblo salvador... De ese obispo ya habíamos escuchado en otro video. No escuchamos mucho, pero vemos que es parte de la historia. No es solamente una historia o una anécdota aislada histórica, sino que es parte de la historia de El Salvador. El salvadoreño se vio plasmado en la creación de organizaciones criminales como los Mara Salvatrucha ante la discriminación hacia los salvadoreños migrantes en Estados Unidos. Luego de terribles episodios como la masacre de El Mozote, finalmente se consigue la paz en los Acuerdos de Paz de Chapultepec y con la disolución del FMLN. Aunque por un lado, esta guerra trajo terribles consecuencias sociales que han dejado una huella de resentimiento del pueblo salvadoreño. Por otro, el país logró consolidar la democracia y políticamente se ha mantenido estable desde entonces. En las últimas décadas se logró consolidar la demarcación fronteriza con Honduras. Ocurrieron algunos desastres naturales como sismos que afectaron al país y hacia el 2009 entra en escena el primer gobierno de izquierda con Mauricio Funes del FMLN. Lamentablemente, el país aún no ha alcanzado la estabilidad social y los niveles de criminalidad han llegado a retar al mismo gobierno. Por esto, muchos salvadoreños formaron parte de las caravanas de inmigrantes hacia Estados Unidos en búsqueda de una mejor calidad de vida. Y ante el fracaso del bipartidismo de los últimos 30 años en mejorar la condición de vida de los salvadoreños, en el 2019 entra al poder un nuevo partido de centro. Gana al mando de Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador. Que realmente lo ha estado haciendo muy bien. Ya vimos también otro video de cómo se siente El Salvador con la gobernatura de Nayib Bukele. Y considero que ha sido el gran cambio. Fíjense, después de tantos años de inestabilidad, llega Nayib. Y es que hay veces que se tienen que tomar decisiones tajantes. Y siento que él ha sabido tomar estas decisiones de tajo para dar un cambio. Un cambio estable y rápido a la nación de El Salvador, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que Bukele es el candidato indicado para darle al pueblo salvadoreño la vida digna por la que ha luchado toda su historia? No te olvides de dejar tu comentario. Y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Ah, y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. Venga. Hasta la próxima. Pues sí, es un tema muy, muy interesante, muy extenso, obviamente. Vamos a dejar hasta aquí la reacción. Bueno, ¿a ustedes qué les ha parecido? Si eres de El Salvador, ayúdame a entender un poquito más la historia. Soy pésimo para la historia. Soy pésimo para la historia. Entiendo que hoy están muy bien. Entiendo que pasaron por periodos de mucha inestabilidad. Entre somos, no somos independientes. Entre pertenecemos o no pertenecemos a una u otra nación. Las oligarquías, me imagino que son como grupos de personas que querían tener el poder del pueblo. Algo así como los, algo así como los Peaky Blinders. Digámoslo de alguna manera. Se me ocurre. Si me estoy equivocando, corríjanme, de verdad. Algo así como los Peaky Blinders, ¿no? Que era como una sociedad de tipo mafiosa. Que era como de yo voy a decir cómo se maneja esto y yo voy a ganar una lana y las cosas se van a hacer como yo digo. Y por eso había como mucho conflicto y mucha inestabilidad. Porque había gente que se oponía, había gente que estaba a favor, etc. Muy buen video. Considero que muy buen video. Muy dinámico. Muy bien hecho. Muy bien armado. Muy bien todo. Lástima, de verdad. Lástima. Y esto no es problema del creador original. Que yo sea tan malo para la historia. Tan malo para la historia. Entonces, les voy a dejar, por supuesto, el link del video original en la descripción. Cuanto con el canal original. Para que vayan a darle su like. Se suscriban. Si quieren apoyarlo en Patreon. Como bien lo escucharon, vayan y lo hagan. Que tiene un gran mérito hacer este tipo de videos, de verdad. A los que estamos reaccionando. Y, pues bueno chicos, yo también les pido un like para este video. Que se suscriban y le piquen ahí a la campanita. Para que YouTube les avise cada que yo reaccione a algo nuevo. Me ha gustado mucho este video. Lo voy a ver más veces. Tengo que entenderlo. No puedo entender la historia del Salvador en 20 minutos. Entonces, tengo que verlo un poquito más de tiempo. Prometo que voy a estudiar. Para conocer un poquito mejor. Y no andar diciendo barrabasadas en los próximos videos. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan. De verdad, ustedes son lo máximo. Gracias por sus muestras de cariño. De afecto. De bienvenida. De verdad, se siente increíble. Los quiero mucho. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.